Música Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en Matinal. Vamos a hablar hoy con Julito Fulcar, vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados. Un honor tenerlo por aquí. El honor es mío. Gracias por estar. Gracias. Bienvenido. Quisiera que comenzáramos por algo que decía el diputado Víctor, que acaba de pararse de ahí. Decía como que el gobierno tenía intento y que ustedes estaban como esperando el proyecto de reforma fiscal, pero como que nunca llegaba. ¿Está en camino el proyecto de reforma? ¿Ustedes lo están esperando? ¿Cuál es la información que hay? El gobierno dominicano ha comunicado que va a tratar de concertar la propuesta de reforma fiscal antes de que llegue al Congreso de la República. El ministro administrativo de la presidencia ha dicho que el presidente de la República personalmente se va a reunir con el liderazgo político porque es un proyecto que de alguna manera genera niveles de diferencia, de contradicciones y es necesario que pueda llegar con el mayor nivel de acercamiento posible para que le facilite al Congreso el conocimiento de la aprobación de la propuesta. Tengo entendido que en los próximos días el gobierno dominicano estará comenzando a dar esos pasos para luego entonces enviar al Congreso la propuesta. Ya el presidente Fernández ha dicho que no va a aprobar la reforma. En el caso del PRM, ¿el bloque del PRM entiende que la reforma es inevitable o tienen ustedes alguna reserva sobre el impacto social y político económico que pueda tener para el partido de gobierno? Evidentemente que la reforma tiene un impacto. Por eso es necesario que sea un compromiso de los principales actores de la vida política de la República Dominicana, de la vida social y empresarial, para que procuremos que el país pueda seguir adelante. Nosotros tenemos dos opciones en este momento. O trabajamos una propuesta de reforma fiscal o seguimos con la carrera de endeudamiento a la República Dominicana porque el país todos sabemos que acusa una situación económica y financiera que no le permite mantener el sostenimiento que debería para poder impulsar los proyectos de desarrollo que la República Dominicana necesita y que el gobierno debe impulsar. De tal manera que se trata entonces de definir una propuesta que procure, mi visión, que procure hacer que aporten más aquellos que más tienen, que preserve la calidad y las condiciones de vida de los sectores económicamente más carenciados de la sociedad y que no sacrifique en sentido general al pueblo dominicano. Diputado, pero usted acaba de plantear que esa reforma fiscal es una necesidad porque hay que evitar el seguir el endeudamiento. Es decir, estamos condicionando que se apruebe la reforma fiscal para evitar la carrera de endeudamiento que se estaría llevando teniendo esto como base. Mire, es que la realidad de hoy es que la República Dominicana está invirtiendo un porcentaje significativo del presupuesto general del Estado en pago de intereses de los préstamos y en pago de cuota de capital. Es necesario entonces que nosotros ampliemos el abanico de los ingresos internos del país para que podamos ir disminuyendo inclusive el tope del endeudamiento que tiene la República Dominicana. Si ustedes observan, yo no sé si han visto el proyecto de presupuesto, inclusive tiene una previsión de un déficit fiscal menor al de este año, al de los años anteriores, porque la visión y el compromiso del gobierno es procurar ir reduciendo el déficit fiscal para que lleguemos a un momento en que la República Dominicana puede elaborar un presupuesto más realista. ¿Hace cuántos años el país viene recibiendo por parte del Congreso, primero enviado por el Poder Ejecutivo, un presupuesto deficitario? Los presupuestos son una previsión de lo que se va a hacer en el ejercicio social o fiscal de que se trate y entonces debería ser un presupuesto que esté acorde con los ingresos del Estado Dominicano. Bueno, pero si tenemos una situación de un endeudamiento tan grande, lógicamente que no va a poder ser real a partir... Pero vamos a decir que el cinturón solamente se pretende poner a la población con pruebas, que el cinturón solamente se le pretende apretar a la población... No podemos asegurarlo porque todavía no hemos recibido la propuesta. Bueno, pero es que una reforma del gasto público, que es lo que implicaría un pacto fiscal que se supone que era lo que se iba a hacer y que es el mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, implica un ejercicio que va más allá de que estoy presentando mi presupuesto y estoy presentando una reforma fiscal. Sí, lo que estamos diciendo es que por eso la reforma debe procurar que aquellos que más tienen sean los que mayor sacrificio hagan y que los que menos tienen sean los que hagan menos sacrificio. Pero el documento que ha circulado no está en esa dirección. El documento que ha circulado no está en esa dirección. Bueno, pero ese documento no es oficial. Ha dicho el propio portavoz del Poder Ejecutivo que no es un documento oficial. De tal manera que no podemos darle crédito ni partir de algo que el propio gobierno está diciendo que no es su iniciativa. ¿Eso significa que no va a haber modificaciones a la base del ITEVIS? Yo prefiero que esperemos la iniciativa y luego entonces ustedes me inviten al programa y hablemos de ello porque no me gusta hablar. Yo respeto mucho, como profesional que soy, me gusta respetar mucho la ciencia, me gusta respetar mucho el conocimiento. Y prefiero no profundizar en un tema que no manejo porque todavía la propuesta no ha salido oficialmente. Si yo opino hoy sobre algo que no es oficial, no estaría haciéndolo sobre una base de sustentación y entonces como que sería negarse uno así. Pero es que no tiene que ser oficial, es una de las líneas de política de recaudación. O se amplía la base del ITEVIS o no se amplía. No tiene que ver con la propuesta y el detalle de la propuesta. Yo creo que la tendencia debe ser a reducirlo. Además que el documento... Otra cosa es la tasa y otra cosa es la base. De hecho, lo que es el Círculo de Hacienda le reduce dos puntos, pero al mismo tiempo lo amplía a productos que no tenían ITEVIS. Me parece, mi opinión personal, porque quiero reiterar, no hay una propuesta oficial y en tanto no tenemos una propuesta oficial, no debo referirme a lo que no conozco, pero mi opinión personal es que deberíamos reducir el tope del ITEVIS y ampliar un poco la base, pero sin afectar los artículos básicos del país. ¿Y cómo sería? Vamos a verlo, vamos a esperarlo. Y yo le prometo que vengo aquí y la desmenuzamos. Pero aquí hay una cosa interesante, diputado. Usted como vocero, bueno, el gobierno ha dicho, no es un documento oficial, pero todo el mundo sabe que el documento es de Hacienda y Hacienda es la estructura del Estado que construye una oferta de propuestas. Usted le puede quitar chin, le puede poner más, le puede poner aquí, quita el arroz, quita el aceite, quita esto, pero es un documento del gobierno. Por tanto, esas son las líneas generales que el gobierno ha estado identificando para estructurar su propuesta. Y evidentemente en ese documento no parece conseguirse ese propósito que por demás ha estado en boca del presidente, hacer que los más ricos paguen. Mientras cobremos al consumo, los pobres seguirán pagando más impuestos. Y actualmente de cada peso los pobres pagan 68 centavos. Mi solicitud, como amigo suyo, que me permita no profundizar en la opinión de lo que todavía no es oficial. No tiene que entrar muy profundo. Dígalo por arriba. No, no, yo pienso que el gobierno dominicano y el presidente Luis Abinader tienen un compromiso con los sectores más deprimidos de la sociedad. Yo sé que vamos a buscar una salida que sacrifique menos a esos que ya no aguantan más en el país y que sacrifique más a aquellos que pueden hacerlo. Porque tradicionalmente en la República Dominicana se han hecho parches fiscales y al final termina llevándose al consumo y termina pagando los consumidores, el pueblo, los trabajadores. ¿Le parece a usted tácticamente correcto decir que el presidente va para un segundo mandato y salir a consensuar un proyecto fiscal en este momento? Luis no ha dicho que va a un segundo mandato. La Constitución de la República se lo permite y pienso que lo está haciendo bien, que se está ganando el favor del pueblo dominicano. Sin embargo, es un acto de responsabilidad lo que le está haciendo. Más allá del sacrificio político que pueda representar, proponer al pueblo dominicano una reforma fiscal, eso es una deuda que venimos arrastrando desde hace años porque está establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo y las gestiones anteriores, irresponsablemente la obviaron, no la aplicaron porque entendían que eso tenía un costo político y los gobiernos no están solo para buscar lo que les favorece políticamente, sino que al final va a garantizar la estabilidad. Pero los otros gobiernos sí hicieron sus reformas fiscales, lo que no han hecho son pactos fiscales, pero lo que parece estar en este momento sobre la mesa no es un pacto fiscal. Perdón. Lo que se está de alguna manera conformando en el gobierno no es un pacto fiscal. Vamos a esperar la propuesta y la vemos cuando salga. Es que un pacto fiscal no se arma de repente. Yo le prometo que voy a estar anuente a una invitación que me hagan cuando salga la propuesta y entonces venimos y hablamos a profundidad. ¿Qué usted entonces opina sobre lo que plantearon los empresarios de que esa reforma fiscal debía ser discutida dentro del Consejo y no particularmente llevarla a cabo el presidente Luis Abinader a través de contactos, sino que se discutiera con los sectores políticos, sociales, económicos de la sociedad civil que inciden en el Consejo? Bueno, tú sabes que el diálogo que se está llevando a cabo tiene 13 puntos importantes que se están discutiendo. Meter un tema de tanta urgencia y de tanta trascendencia como es el pacto fiscal en esa discusión puede llevar mucho tiempo. Y aunque no estamos apresurados, el país necesita que se tomen decisiones importantes y trascendentes. Y ojalá que esas decisiones puedan ser integradas en el marco de la discusión del presupuesto general del Estado que ya está en el Congreso de la República. ¿Pero ese podría haber sido el punto número uno de las mesas? Pero usted sabe que además hay otro elemento. Bueno. La cabeza del liderazgo político de la República Dominicana no está participando directamente en el diálogo. Hay representantes de los diversos partidos y del empresariado participando del diálogo. Esa es una decisión en la que deben opinar y participar el máximo liderazgo de la República Dominicana. Y es lo que ha dicho el presidente de la República que quiere provocar. No tiene nada de malo que si podemos discutir, el presidente puede discutir con los líderes de los partidos políticos, socializar con los demás sectores, que lo haga directamente, porque ganamos tiempo. Y no tenemos que llevarlo a una mesa donde estamos formando mesa por área para discutir, luego punto por punto y tal vez pasarnos un año en ese proceso de discusión. Esas mesas fue el mismo gobierno que las convocó. Sí, y están dando sus frutos. Cierta medida desconoce su propio método propuesto. No, no lo está desconociendo porque se están discutiendo 13 puntos. Diputado, en esta semana el Congreso aprobó 238 millones de dólares en préstamos. Algunos economistas han señalado que el gobierno dentro de todos esos préstamos que toma... ¿230? ¿238? ¿150? Digo, la Cámara de Diputados aprobó uno de 115 o 128 y el Senado aprobó otro. Estoy hablando del Congreso. Entonces, algunos economistas han sostenido que gran parte de estos préstamos lo toma el gobierno para mantener la estabilidad económica y las reservas internacionales. ¿Cuántos de esos préstamos realmente son para reservas internacionales que ha tomado el gobierno? Mire, lo primero que quiero decir es que la inmensa mayoría de los préstamos que se han aprobado en esta gestión han sido pautados previamente por la gestión anterior. Cuando usted busca y lee, yo le puedo enviar... Sí, sí, pero no importa que sea la gestión anterior. Yo lo que le pregunto es esa parte. ...y todos los préstamos aprobados por el Congreso de la República, usted se dará cuenta que prácticamente ninguno han sido concertados por esta gestión de gobierno. En segundo lugar, el gobierno de la República acusa las reservas más altas de la historia de la República Dominicana en este momento. Pero estamos pagando unos intereses bastantes extraordinarios por eso. Por eso. O sea, guardando dinero aquí para pagar intereses. Exacto. Y estamos entonces trabajando con proyectos de desarrollo importantes para la República Dominicana que necesitan de recursos, recursos que el Estado Dominicano no tiene. Y es necesario entonces buscarlo por alguna vez en este momento. Por eso es que hemos dicho que es necesario que controlemos porque todos, absolutamente todos, los que tenemos algún nivel de conocimiento del manejo económico y financiero, tenemos preocupaciones con el tema del endeudamiento en la República Dominicana. Por ello que hay que tomar decisiones importantes, aun y cuando esas decisiones no sean bien comprendidas en este momento por la población. Pero después la población se dará cuenta que se están tomando las decisiones correctas porque un gobierno correcto es aquel que hace no lo que le conviene, sino lo que estratégicamente le conviene a la nación dominicana. Y es lo que está impulsando el presidente Luis Abinader. Dentro de las posibles fuentes de ahorro que tiene el Estado Dominicano están los muchos privilegios que tienen los legisladores, incluyendo el tema de las exenciones, entre otros tantos, que parece que son sagradas. ¿Cuáles exenciones? Yo supongo que usted las conoce mejor que yo. Empezando por las exenciones de dos vehículos por cada gestión, que son las que se terminan vendiendo, que con eso se compran vehículos de lujo. Yo creo que es un tema suficientemente documentado a nivel de la opinión pública nacional. ¿Piensa el Congreso tomar algún tipo de medida o el PRM como partido para procurar ahorros y no discutir una reforma fiscal donde solamente sea la población la que aporte en esta dinámica? Mire, yo creo que con el tema concreto, las únicas exenciones que tenemos los legisladores es la exoneración. Que por cierto, yo anuncio aquí oficialmente que no la he tomado. en este periodo y que no la voy a utilizar. Una decisión personal. Y creo personalmente que hay que buscar una salida, una solución a ese tema que tanto rumor está causando en la República Dominicana. ¿Y por qué tiene que ser una posición personal? ¿Por qué el PRM como partido, que fue muy crítico en otros momentos, incluyendo del barrilito y de una serie de situaciones, no hay una propuesta formal en relación a eso? Voy hacia allá. Yo soy el vocero del bloque de diputados del PRM. Cuando no hemos discutido una posición oficial dentro del bloque o no la ha discutido el partido, si voy a emitir un juicio, debo decir que lo hago a título personal, porque no hay una decisión oficial. Ahora, sé mi opinión personal. Yo creo que hay que buscar una solución. Hay otras alternativas que se pueden buscar, porque ciertamente los legisladores tienen que tener una movilidad en que trasladarse de un lugar a otro. Y hay otras formas que se pudieran utilizar y evitar esta situación que tanto ruido. Y que al final, fíjese, que si usted lo investiga, al final no favorece tanto a los legisladores lo que se está haciendo. No es tan significativo el aporte que recibe aquel legislador que no usa directamente su exoneración para comprar un vehículo. Entonces, yo creo que... ¿Cómo así? Yo creo que el partido... ¿Pero cómo así que no es tan significativo? Yo creo que el partido, como organización, también debe discutir el tema y fijar una posición oficial al respecto de ese tema. Y creo que todos los partidos que tienen incidencia en el Congreso de la República debemos procurar alternativas y presentar alguna iniciativa que elimine ese tema de las exoneraciones y que cerremos ese debate de una vez y para todas. El PRM es el que tiene mayoría. O sea, que se supone que debe tener liderazgo en un tema como ese. Claro. Claro. Y en su momento presentaremos iniciativas. ¿Usted ha pensado en alguna solución para ese tema? Bueno, he pensado en algunas soluciones, pero quiero que me permitan socializarla con mi bloque, con mi bancada y entonces cuando ya tengamos una opinión institucional, poder divulgarla. Diputado Julito Fulcar, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Ya se nos acabó el tiempo. Se va rápido el tiempo. Se va rápido. No, lo que pasa es que... El tiempo vuela. Es que con Laura aún se lleva el tiempo y no se da cuenta. No, no se crean. A algunos le corren muy lejos. No, 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 al contrario. Yo me siento muy bien con ustedes. Gracias. Gracias, abuelito. Muy amable. Señores, despedimos a Abuelito Forcal, vocero del bloque del PRM en la Cámara de Diputados. Despedimos también la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana.